Hola, bienvenidos al video de hoy. Yo soy Craig y aquí estamos en la finca Bóreco. Y hoy vamos a seguir hablando del micelio y cómo se puede usar el micelio en el desierto. Es un tema muy interesante. Me va a ayudar otra vez mi amigo José. Y abajo en el enlace hay la información sobre su contacto, sobre sus clases. Nosotros no vivimos en una zona como aquí, que hay mucha más lluvia aquí, hay mucho más frío y, bueno, más humedad natural en el suelo. ¿Se puede trabajar con micelio en el desierto también? La respuesta es sí, ¿vale? Lo único que necesitas es tener materia orgánica y que no esté completamente seca. Si tienes eso, estará bien. Y en el momento del año en el que tengas mucha lluvia, seguramente aprovecharán y harán frutos. Y el resto del año estarán ahí bajo tierra ayudando a las plantas a acceder más al agua. La respuesta es que sí. Simplemente necesitas tener mucha materia orgánica en el suelo, que es una cosa que suele faltar en los desiertos. Y necesitas tener buena retención del agua, ¿vale? Si es un punto muy seco donde escarbas y no hay nada de humedad, quizás añadirle algo de agua durante las épocas más secas del año. Que no se seque del todo. Pero mientras ayudes a que el micelio no esté completamente seco y se mantenga vivo, estará bien. Pero lo cual me hace pensar en el hecho de que lo que define un desierto es el hecho de que hay más evaporación que precipitación. Entonces, lo importante ahí es eso, el agua que hay, retenerla. Si la retienes, puedes tener hongos. Puedes tener un ecosistema del suelo fúngico que te permite tener un bosque o una sabana. Pero eso, simplemente es cuestión de mantener el suelo nutrido y protegido. ¿Y se va a conectar el micelio de aquí con los otros bancales de la finca? ¿Y cuánto tardes? Entonces, aquí, por ejemplo, me imagino que si inoculo aquí los bancales, todos ya los directos de entrada los inoculo con el micelio. ¿En cada bancal, individualmente, vas a introducir el micelio? Sí, porque los cabo individualmente. Cuando tengo cavadas en trozos grandes, pues los pongo en todo. O sea, básicamente, en cualquier agujero que haga en la tierra y que rellene con materia orgánica para enriquecer el suelo, voy a poner este micelio. Entonces, en mi caso, ya lo voy a tener por todos lados. Pero, por ejemplo, supongamos que en este bancal, aquí y aquí, o bueno, en este trozo, y en un trozo con medio metro de separación no hay. Una vez se expanda para colonizar el espacio de cada uno de ellos, entre conectarse uno y otro, no creo que tarde más de un par de meses, como mucho. Los hongos son muy capaces de detectar sustancias, transformarlas. De hecho, al ser la misma especie, o sea, el mismo tipo de hongo, realmente se conecta consigo mismo y se es la misma criatura. O sea, cuando tienes en una finca, esto por todos lados, realmente tienes una mega criatura que está por el suelo por todos. Cuando tienes este micelio en varios puntos de una finca y se conectan entre sí, realmente es un solo organismo. Que comparte material genético y comparte sustancias, comparte nutrientes entre sí mismo con las plantas y con las demás criaturas con las que colabora. Que también una cosa muy interesante de esta especie concreta es que es muy colaboradora. Solo puede vivir en colaboración. Es muy difícil producirla en condiciones de laboratorio, no funciona bien en entornos estériles. Necesita tener bacterias de muchos tipos, bacterias del suelo, necesita tener contacto con otros organismos, sobre todo tierra. Si quieres, por ejemplo, producir simplemente micelio puro para inocular en sitios, es importante que tenga el tipo de bacterias adecuados porque si no, no crece bien y se enferma. Es relativamente rápido siempre y cuando haya agua y nutrientes. Y no esté el suelo congelado si estás en un sitio templado o nórdico. En una finca de un sitio con un suelo muy suelto o muy arenoso o muy, en este caso, de piedra volcánica ligera, le será muy fácil moverse por él siempre y cuando esté húmedo y esté nutrido. Entonces, en tu caso, en términos de húmedo se queda profundidad y hay húmeda. Entonces, por esa zona ya se puede mover. En términos de nutrientes hay zonas que están muy nutridas. Porque en este caso no hablamos de nutrientes para plantas, no hablamos de NPK, estamos hablando de carbono. En el caso de un sitio así con suelo muy mineral, hay carbono o donde lo has puesto tú o donde han llegado las raíces de las plantas. Entonces, en tu caso, seguramente este hongo usaría las raíces de las plantas como caminos para ir de unos sitios a otros y conectar unas con otras. Pero bueno, poniéndolo de un punto, a lo mejor se puede mover como, no sé, digamos que tres o cuatro metros al año. Si lo pones en distintos puntos se puede acabar expandiendo. Claro, eso suponiendo que haya, tenga los nutrientes suficientes y tenga la humedad y esté feliz. Una de las grandes razones por que estaba interesado en el micelio era que mejore el uso del agua en el suelo. ¿Puedes explicar un poco por qué? Sí, bueno, el por qué es sencillo, es por esto que hacen las microraizas de conectar con las raíces de las plantas. Entonces, como si tú tienes una planta con un volumen de un metro cúbico de raíces, al tener la humedad es como si tuvieras 10 metros cúbicos de raíces. Las hizas del micelio son mucho más finas que las raíces, llegan a mucho más del material en el suelo, de nutrientes, de agua y demás, y también se expande mucha más superficie. Entonces, es como este mega organismo que conecta todas las zonas inoculadas, que están conectadas unas con otras. Además, es muy inteligente y decide qué nutrientes intercambiar de un sitio y otro. Una cosa que suele pasar en ecosistemas es que, a lo mejor, en un punto concreto del suelo hay un nutriente muy disponible, pero en ese falta, etc. Entonces, una función interesante de las microraizas es facilitar ese flujo. Es como un mercado de nutrientes entre las distintas plantas y bacterias y hongos. Entonces, con el agua, lo que pasa simplemente es que es como si la planta tuviera muchas más raíces. Llega más lejos, más profundo y más lejos para coger ese agua. Entonces, es una manera para la gente del desierto de tener mejores condiciones de agua en su finca y poder cultivar otro tipo de cosas que necesiten más agua. Sí, es una forma de aumentar la producción como si estuvieras aumentando la cantidad de agua y la cantidad de nutrientes sin tener que hacerlo. Y el propio hongo te facilita tener eso. Eso sí, muy importante el hecho de, cuando estás en un desierto, es decir, en un sitio donde hay poca lluvia, tienes que retener esa lluvia para que funcione el sistema. Aunque el sistema de raíces sea más grande, si no hay agua, no hay agua. Entonces, el hongo lo que ayuda es a llegar más lejos para buscar ese agua, pero tiene que estar ahí. Es muy importante el que el agua se infiltre y se retenga. Con suel, acolchado y distintos tipos de estructuras para la infiltración y la retención del agua. ¿Hay otras ventajas para usar el micelio que nos puedes contar? Al hacer que el agua, nutrientes y demás, esté más disponible para las plantas y también produce distintos compuestos antibacterianos, antifúngicos, también contra otros hongos. Una ventaja clara es, tienes un suelo que ya tiene una cantidad alta de hongos, que son compatibles con esas plantas, no hongos patógenos. Eso va a hacer que funcionen mucho mejor las especies leñosas. Es decir, para un bosque comestible va a hacer que funcione mucho mejor, las plantas sean más productivas, crezcan más rápido y estén más sanas. Por eso, porque los ecosistemas de bosque necesitan muchos hongos, más que bacterias. Entonces, una ventaja es, eso, va a facilitar hacer bosques comestibles o sabanas comestibles o estructuras que dependan de especies leñosas perennes. Van a hacer que todas las plantas en general estén más sanas, va a evitar problemas con hongos patógenos, porque ya tienes el nicho del ecosistema ocupado por hongos, ya tienes una especie que ocupa mucho de ese espacio y que está en su interés que las plantas estén sanas, entonces va a ayudar a que esas plantas estén sanas. No va a dejar tanto espacio a hongos que sean patógenos para las plantas, porque le interesa que las plantas estén produciendo materia orgánica e intercambiando nutrientes con él. Leí que se puede ayudar también a prevenir la erosión, que se fije el suelo en su sitio y es quizás importante en un sitio como Tenerife que hay tantos desniveles. ¿Es cierto? Es de nuevo como tener más raíces. Una estrategia clásica para prevenir la erosión es tener raíces sujetando la tierra. El micelio también sujeta, de hecho es muy fuerte. Incluso hay gente que está experimentando con microarquitectura, con hacer edificios, casas hechas de micelio, porque es muy fuerte sujetando cosas y sujetándose a sí mismo. Entonces sí, si tienes un suelo lleno de micelio, ese suelo está agarrado. También otra cosa que me estaba acordando es de eliminación de patógenos, no solo hongos patógenos, sino bacterias patógenas. Por ejemplo, en sitios donde tienes problemas de contaminación con E. coli u otras bacterias fecales y demás, es muy efectivo. Se puede usar en proyectos de microremediación. También en contaminantes orgánicos, contaminantes de suelos en los que ha caído petróleo o aceite de motor. Los hongos en general son muy interesantes para solucionar estos problemas, para, por ejemplo, concentrar los metales pesados o hacer que no estén disponibles a las plantas. Son usos clásicos de microremediación, de trabajar con hongos para solucionar contaminación en ecosistemas. Entonces esas son otras ventajas. Podrías entonces, por ejemplo, utilizar este micelio como filtro para contaminación en sistemas de aguas grises, en sistemas de aguas negras, para posibles infiltraciones de un baño seco. Claro, lo que necesitaría es tener el micelio entre la fuente de contaminación y el nivel freático. Entonces tendrías, por ejemplo, en caso de un baño seco sería un poco complicado, pero podrías, antes de construir el baño seco, por debajo poner troncos gruesos inoculados con este micelio, que duran durante bastantes años. Y se crea una esponja de este micelio debajo del baño seco. O para sistemas de aguas grises, quieres usar las aguas grises para regar una huerta, pero tienen posibles patógenos o incluso aceite, porque las hongos también comen aceites y grasas, puedes simplemente hacer que esa agua vaya a un punto que sabes que está lleno de este micelio y que luego pase el resto de la huerta. En nuestro patio hicimos un bancal elevado, que esté lleno de cartón, papel, materia orgánica, ramas, troncos, un poco lo que sea, y lo regamos con aguas grises de la casa. ¿El micelio puede tener éxito en estas condiciones? Es una pregunta interesante. O sea, básicamente, sí. Este hongo concreto, bueno, en general el cultivo de setas, pero concretamente en el caso de este hongo, es muy interesante no solo para entornos rurales de fincas, sino para entornos urbanos. Incluso este hongo concreto lo he visto usar en cultivo en macetas para mejorar la salud de las plantas en la maceta. Tener trozos de madera inoculados con este micelio, con estas hifas, meterlo en el fondo de la maceta, entonces ayuda a reforzar las raíces y la salud de las plantas que están en esa maceta. Entonces, en el caso de esto, de un bancal en un entorno urbano, un jardín, sí, por supuesto, es muy interesante ponerlo ahí dentro, ayudar a evitar posibles problemas de contaminación o de toxicidad por las aguas grises y ayudar a mejorar la salud de todas esas plantas. Eso sí, como efecto secundario, siempre va a tener que aumentar la descomposición de las materias ricas en carbono. Entonces, si ahí dentro metiste papel, cartón, ramas, el papel y cartón las hombrices se lo comen rápido, pero las ramas no, pero los hongos sí se comen esas ramas. Entonces, todo eso que está metido bajo tierra va a desaparecer mucho más rápido. Entonces, necesitarás seguir alimentando ese suelo. Y hay que añadir más materia orgánica después. Sí, lo bueno es que el micelio, solo necesitas que esté establecido, ponerlo una vez y que funcione, conseguir que sobreviva suficiente como para establecerse ahí. Una vez esté ahí, ya se autosostiene. No hace falta volver a plantar el micelio. Ya se mantiene en esa tierra mientras no la labres o no la destruyas de alguna forma. Este hongo también es micorriza. Siempre que tengas plantas vivas, plantadas ahí, con raíces funcionando, alimentará en el micelio. Pero si quieres producción de setas, si quieres comer setas, tienes que alimentarlo con bastante carbono. ¿Es una seta que es comestible? Ah, sí. Es una seta comestible y bastante buena. Ya la he probado y está bastante buena. Es como un todoterreno. Funciona bien para todo. También, claro, como todas las setas, se pueden preparar de muchas formas. Esta concretamente tiene una cosa que es que tiene mucho contenido en agua. Entonces, por ejemplo, para hacer salsas, para sopas o para deshidratar y usar en polvo, es muy interesante. Si la haces frita, está bien cocinarla bastante y poner, por ejemplo, bastante mantequilla y tal para que tenga sabor y se concentre. Sobre todo porque como suele crecer con las lluvias, cuando crecen están llenísimas de agua, son como esponjas.